Está con nosotros, esta mañana para compartir la charla está el querido Kae, Kae, bienvenido, Kae. Muchas gracias. Esta es mi ofrenda para vos, mirá. Pero no sabés lo bien recibida que es. ¿En serio? Tenés azúcar, edulcorante, lo que vos quieras. Sí, porque como dijiste, estamos con mucho ensayo, con mucha ansiedad, con mucho preparativo por lo que tiene que ver con... Rock of Ages. Rock of Ages, la era del rock. Es espectacular. Es un musical alucinante, que es un suceso de hace varias temporadas en Broadway, que fue visto ya por más de un millón, 500 mil personas. Y que llegó al cine de la mano de Tom Cruise, Katherine Zeta-Jones, mucha gente la habrá visto. Pero que la comedia es desopilante. Y la verdad que para mí todo un apuesto, un desafío, ¿no? Mirá, yo te voy a decir algo. Nunca laburé de director de casting. Pero viste que uno fantasea siempre con hacer el casting de sus sueños. ¿Qué te parece? Dice, van a hacer Rock of Ages en la Argentina. Pensás en Kae, no puede haber otro. Bueno, bueno, gracias. Así fue la producción y me convocaron. De hecho, me dijeron, no hicimos otro cast. Siempre pensamos en vos. O sea, me tiraron esa presión. Y la verdad que yo venía haciendo algo que, si bien acá tengo que hacer de un personaje, un rockero de los 80. Ay, me suena. Me suena. Vas a tener que crear mucho ahí. Me pasó, vos sabés que, brevemente cuento sintéticamente, que yo este año estrené casi leyendas. Como parte del elenco, la película con Santiago Segura, con Diego Torres, con Peretti. Que ahí hacés como de un Bon Jovi revivido. Y algo de un Kae de los 90. O sea, me dijeron, mirá, necesitamos. Las chapas largas. Claro, necesitamos un personaje que sea un rockero medio reventado y medio engreído. Y listo, hago de mí. O sea, en los 90. Hago de mí en ritmo de la noche. Exactamente, por ahí. Y, bueno, la verdad que fue muy divertido. Yo creo que eso también tiró un poco de ese cordel que decís vos, para decir, bueno, vamos a traerlo para Rock of Ages, en donde esto es un desafío, porque cantar y bailar, si bien es algo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Mirá la foto. Ahí estamos. Estas son fotos de prensa. Desconocido. Es un desconocido. Fotos de prensa de la obra. Ahí justo estoy tapado. Está tapado por el cuadradito. Estoy tapado por el cuadradito. Ahí va, ahí va. Así lo podemos ver bien acá. No, hicimos un re lindo laburo. Es un personaje alucinante. Es Denis Dupri, que es el dueño del Bourbon. ¿Vos sos para él de la derecha? Yo soy el de la derecha, totalmente del de la derecha. ¿Qué sí es reconocible ahí? Porque tenés claro el pelo oscuro. Nunca tuviste el pelo oscuro. El pelo oscuro, tenemos barba, ojitos claros, un bombón. El galán de las nietas y las abuelas. Pero que le agarró que sí es lo que a mí me toca. Vos sabés que uno tiene que ver con el ego de uno, que a veces es gigantesco por este medio. Cuando me llaman, yo dije, uh, qué bueno. No me llaman para el papel de Tom Cruise, obviamente. Claro, está para el galán. Y de acá, Misión Imposible, no paro, dijiste. Pero, pero no, bueno, este, el personaje de Denis Dupri, que es el, que es el encargado y el dueño del Bourbon Room. Ese no lo hacía en la película. Alec Baldwin. Alec Baldwin. Es un personaje hermoso. Maestro de la comedia. No, pero además es hermoso, el desarrollo que tiene la comedia, es como que la carga de la parte, este, de la comedia, está puesta sobre él, la parte de las risas, la parte del drama, porque al tipo le están cerrando el lugar, y también la parte del amor, que es algo que dejamos ahí para que la gente lo vea. Y en la película, bueno, esté donde esté Alec Baldwin, se roba la película, pero de Rock of Ages, la película, lo que más recuerdo son las escenas con Alec Baldwin. Sí, son buenísimos. Porque es un personaje muy increíble. Bueno, acá crece muchísimo. De hecho, la adaptación de la película fue un poco como, quizás, más pobre de lo que es el musical de Broadway. De hecho, es que él lo hizo, o sea, lo que queda acá, total, Tom no está, no creo que nos esté viendo en este momento. Tom Cruise. Nunca se sabe, pero él adaptó mucho al papel de Stacey Jacks, que es de él. ¿Vos me vas a decir que Tom Cruise se agrandó su papel? Se agrandó su papel. No lo creo. Entonces, otros quedaron un poco más chicos en la parte cinematográfica, pero en cuanto a la versión de comedia, es alucinante, y bueno, obviamente que es recomendable para toda la gente. Estrenamos el 5 de septiembre en un teatro que tiene una mística alucinante, que es el Maipo. En el Maipo, ni más ni menos. Y ya vi que tienen cerrados cuatro meses de obra, así que... Es espectacular eso. Tus propios agentes de prensa te presentan como el rockero más romántico. Es así. Cae. Es así. ¿Sabés por qué es así? Ese título hay que refrendarlo todos los años. ¿Sabés qué pasa? Cuando yo me hice solista, o yo salí del grupo del rock, que fue un grupo de soft metal, muy en esta onda, muy bravo, que irrumpió en los 90 con todo lo que ya sabemos, ritmo de la noche y todas esas cosas muy noventóxicas, noventóxicas, y después yo me hice solista... Te la voy a robar esa, noventóxicas. Noventóxicas. Como que el mainstream local, del rock nacional, nos segregó un poquito porque a veces cuando tenés un bombazo popular y comercial, 500.000 discos en tres años, después pasás como el resto de tu carrera pidiendo disculpas por haber tenido éxito de pendejo. Por haber vendido tanto. Por haber vendido tanto. Che, disculpen, tuve un exitazo, discúlpenme, pero después a veces esa mochila se vuelve un poco más pesada, a mí me pasó un toque. Entonces, como que yo dije, bueno, yo hago canciones de amor, los seis cortes, los seis número uno que yo tuve en los 90 fueron canciones de amor, pero yo vengo del rock, entonces yo me considero el espectáculo mío, se llama Rock Lover, y es una parodia a ese rockstar de los 90, porque hemos crecido. Y aparte porque metés diálogos, tipo stand-up, hacés reflexiones sobre tu propia vida. Exactamente, exactamente. Y esa historia de Rock Lover es lo que nos hizo como si fuera, que nos inventó, bueno, en esta categoría que hay 300.000 grupos de rock nacional no nos dan bola, inventemos una categoría nueva, que es el rockero romántico. Entonces, por ahí vamos, y por ahí vamos andando un camino que después de los 90, viste cómo es la vida del músico, a veces acertás con el hit, todo conspira, estuviste en el momento indicado, y hay veces que hacés discos fabulosos y que no le gustaron a nadie. Por eso, vos te convertiste en una estrella muy pronto, muy rápido, en un momento muy prematuro de tu vida. Te quiero preguntar, por el momento más rockstar, superstar que tuviste, y por el momento más loser que tuviste. Momento rockstar tuve muchos, muchos, muchos. Primer show de Bravo, Motorhome, donde viajábamos de gira con camas y demás. Groupies, y groupies, y groupies. Me dijeron que una vez besaste a una chica al público, una vez. Una vez. En una vez, en 20 años. Te mintieron y nunca lo volvería a hacer. Te mintieron y nunca lo volvería a hacer. Pero Motorhome, así, inundado de groupies, pero por meses y meses de gira, por decir algo que se pueda contar. Por supuesto. Pero momento rockstar, tocar en la cancha de Vélez. ¿Qué te parece? Tocar en la Quinta Vergara. Te agrego uno, arrasar en Viña del Mar. Viña del Mar. Viña del Mar, que le dicen el monstruo, ¿no? Sí, es muy buenísimo, 30.000 personas. Pero, qué sé yo, a mí siempre lo que me bajó, me bajó a tierra, fue que yo pongo un poco en Twitter y jodo bastante en redes sociales, donde hay un intercambio muy fluido, que yo soy un rockstar autóctono, ¿no? A veces pongo rockstar del conurbano. Porque a mí me tocó crecer en el conurbano con el pelo platinado. Hace 15, 20 años, era todo un desafío. No era Los Ángeles. No era Los Ángeles. Es que ese era el punto. Nosotros creíamos que venía Capital Federal, Partido 3 de Febrero, California. ¿Me entendés? Era nuestro mapa mental. Claro, si ibas para el oeste, llegabas a California. Claro, si ibas para el oeste. Y a todo eso, nosotros íbamos a grabar, salíamos del oeste, de zona oeste, íbamos a grabar a Valentina Alcina, a los estudios de Oscar Mediabilla y Patricia Sosa, porque era más o menos, la torre era lo que más se parecía en aquel momento de nuestro grupo. Y había que cruzar toda la capital en Bondi en ese momento. Así que hay muchos momentos rockstar. Bueno, pero ese puede ser entonces un momento loser. Yendo a grabar Superstar en Bondi, ¿no? Sí. El Bondi, aparte, siempre el Bondi. Sí, va a haber salido en tele y seguir viajando en transporte público y que la gente... Claro, no pasábamos desapercibidos. Se hubiera un pico en el pelo platinado por acá, o cinco, cuando íbamos a algún lado. Y no, no nos llamábamos, no pasábamos desapercibidos. Pero un momento loser, loser real. Yo me fui en el 2000, 2001, a vivir a Madrid con una propuesta de laburo increíble. De hecho, fui cinco o seis veces a hacer cosas previas antes de instalarme allá con mi familia. En ese momento con dos críos muy chiquitos. Y mi momento loser así, de verdad, fue cuando llegué allá después de haber estado en programas compartidos de escenario con Madonna, Roy Williams. Un disco, sí, sí. ¿Una Wigas? Sí, sí, sí. Bueno, de haber estado haciendo giras y demás, un día, un lunes, que nosotros nos reuníamos para reuniones de producción, voy caminando y veo en la esquina un tumulto de gente en la puerta de la oficina donde yo iba, que era un editorial, sello discográfico y demás. Gente quejándose. ¿Viste qué tipo de escena de Nueve Reinas? Uh, final de Nueve Reinas, lo que pone por el banco. Uh, eso, tal cual. Bueno, ponele una cosa así. Me lo imagino. Y bueno, la empresa que me había llevado a España, para hacerla corta, se había mandado a mudar y había dejado el lugar que nosotros habíamos visto activo hasta hacía horas, estaba todo enfundado y se las habían tomado. ¿Con la guita? Claro, con el pequeño detalle que yo vivía a 12.000 kilómetros, ellos alquilaban mi departamento, alquilaban mi coche y demás. Y Argentina estaba on fire, o sea, yo llamaba y le decía a mi hermano, escúchame, me tenés que girar plata porque acá tuve un problema. Y me decía, no puedo sacar plata del banco porque estamos en un corralito. Yo no entendía, ¿viste? del otro lado. Así que ese fue un momento loser de apechugar, de hacer experiencia. Me quedé solo en Madrid. O sea, me sacaron el bull motor de la prensa. Yo tenía mis discos en la FNAC, en el corte inglés, en punta de góndola, conté lo que eso significa y me quedé sin la discográfica. O sea, me quedé como haciendo este pie. Igual los grandes artistas dicen, cuando miran hacia atrás su vida y escriben sus autobiografías, dicen, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Sí, pero bueno, que lo digan los grandes artistas, yo no. No aprendiste nada de eso, sí, seguramente te puse en órbita. Después de los 90, que fueron explosivos, año 2000, 2001, todos quebrados acá en la Argentina y vos quebrados en España. Yo quebrado en España porque yo me he vivido porque acá nosotros teníamos un promedio de 80 shows por año, que promedio que hace dos años volvimos y recuperamos, cosa de la cual me siento muy orgulloso porque esta vez yo soy productor, además nos pusimos los pantalones cuando volvimos de Madrid y decir, bueno, siempre trabajamos por otras productoras muy importantes del medio, vamos a empezar a producir nosotros, familiarmente. Por eso hoy contaba en Camarines que mi vida es como una especie de reality, tipo, yo tengo dos hijos adolescentes, uno que se dedica a la música. ¿Toca con vos? Toca conmigo. Toca conmigo, está laburando conmigo, le damos horas de vuelo. Él, siempre, la raza se va mejorando, ¿viste? Es la evolución de las especies. Es la evolución de las especies, tal cual. Con él hemos mejorado, es un rockstar de aquellas y vive como un rockstar. Y mi casa se convive, a ver si está bien, si no es un neologismo, el rockstarismo. Sí, me gusta también, noventóxico, rockstarismo, voy anotando mentalmente. Y, viste, con vos que volvés a las seis de la mañana y aprovechás, y con el rimel por acá, y así por ahí empilchado del show, con los tatú, aprovechás y la llevás a tu hija al colegio, y después recibís a la novia de tu hijo que viene a dormir a casa porque vive en Rosario. Y esto es una secuencia muy original y muy divertida. Y es parte de mi vida. Y es con lo que yo comparto estas ansiedades del estreno. Y si no tuvieran ellos, viste, mi cable a tierra, ese fracaso de Madrid comercial me hubiera matado porque son cosas en esta profesión que tenés que estar preparado para una montaña rusa constante. Para lo bueno, que te vuelve en esta locura, y te envuelve en esta locura, y para las cosas que no son tan buenas. Entonces me parece que ahí la familia tira y está bueno esos valores. Hoy mismo, a las 12 terminamos, voy a elevar un petitorio a mi ministerio y voy a pedir que hagan un reality de tu vida. Como el de los Osborn o el de Gene Simmons. Más o menos. En serio te digo, pero con CAE, me muero. Me muero. Pasa en el Gran Buenos Aires. Hay que proponerlo acá, en la ciudad. Es muy divertido. Bueno, y un poco eso de los dos lados del rock, también este te muestra Rock of Ages, porque es todo, viste, todo el transitar, el fracaso económico, el esfuerzo, el pibe que quiere ser estrella, el que está de vuelta. ¿Sabés qué es lo que está bueno? Está bueno el mientras tanto. Yo es lo que le trato de explicar a mis pibes. O sea, planteás un objetivo claro, buscás adentro tuyo. No vamos a hacer curso de autoyuda hasta ahora de la mañana, del mediodía. Pero lo que te quiero decir vos, como modo de vida, a ver, yo era un pibe que salíamos de una banda de garage, nos metieron una patada en el culo, aparecimos en el programa de Tinelli, y en el programa de Marcelo, popularidad total, cancha de Vélez, un montón de cosas, pero que no podías terminar de aprovecharlo. A ver, yo toqué mis primeros tres óperas, no me di ni cuenta que pasaron, ¿me entendés? Porque era pibe. Fue muy vertiginoso. Muy vertiginoso. Entonces, a medida que va pasando la vida decís, pará, pará, lo bueno de esto es el mientras tanto. Está bueno el ensayo, disfrutarlo, está bueno la función de prensa, está bueno hacerlo para la gente, recibir, pero si lo hacés solo por cumplir objetivos, no sirve, el mientras tanto está bueno. Y es algo que yo trato de inculcar a mis pibes y a la gente que labura conmigo. Estemos honestos por lo que es el laburo en sí. Porque ya a los seis años salía en la peluquería de mi abuela, en Floresta, salía a cantar temas de Gaby Fofó y Miliki con la guitarra para las señoras que se estaban secando el pelo. Y yo era feliz. Y te puedo asegurar que la mística de la preparación sigue siendo exactamente la misma y hoy tengo 47 pirulos así. Qué bárbaro. Bueno, no queremos hacer autoayuda, pero me quedo con el mensaje de disfruten el mientras tanto. Sí, ahí está. Disfruten el mientras tanto. Me quedo con eso. Es como hacer el amor, disfrutemos el mientras tanto. No el orgasmo. Lo que dure, que sea eterno mientras dure. Que sea lo que dura, dura. Exactamente. Es una gran reflexión esa también. Alguna vez la había escuchado. Che, en la tele siempre te manguean algo. Sí. Te tengo que manguear una canción si nos haces en un rato. Sí. ¿En serio? ¿Nos cantás algo? Sí. No lo puedo creer. ¿En serio? ¿Nos hacemos? Sí. Cae con nosotros en minutos. Vos me hiciste un café, yo te hago una canción. Si querés te hago otra. Igual te voy a pedir una canción. Cae, gracias por haber venido. En un rato entonces cantamos.